año y medio, fíjense, ya de la administración, pues tenemos algunos avances en estos indicadores de gestión por la bondad y la disposición que han tenido las presidentas y los presidentes municipales. Pero aún así no nos podemos sentir satisfechos, porque Tlaxcala, en sus 60 municipios, sí efectivamente hubo esa visión, no quiero decir voluntad, sino esa visión de entender que hoy en día la administración pública requiere de una preparación y que afortunadamente tenemos instituciones del orden federal y estatal, como las aquí representadas, el Instituto Nacional de Federalismo, el COTLAX, el caso de Tlaxcala, que ayuda también con esta tarea.